Aprendamos a solucionar, a compartir, a expresar, a amar. Aprendamos a vivir. Esto es Zona Positiva, a través de Zona 3, 91.5 FM. Amigos, ¿cómo están? Bendecido día. Bienvenidos a una emisión más de su programa Zona Positiva. Yo soy Alejandra Poiré y es un verdadero placer que nos acompañen en este espacio de 9 a 10 de la mañana. Estamos arrancando en punto de las 9.4 y yo quisiera darte las gracias porque de verdad, de verdad, nos gusta mucho que nos acompañes aquí en Zona Positiva. Estamos transmitiendo a través del 91.5 FM de la Zona 3. Y bueno, para arrancar, quiero agradecer a nuestros compañeros que hacen posible este programa, a Gaby, a Omar en la mesa de control operativa, a Fanny en los teléfonos y también a Bram en cámaras. Nuestros teléfonos en cabina 3122-4200 y 3122-4266. Puedes seguirnos por el tuit, arroba Zona 3 Noticias, arroba Zona Positiva 1. Y el WhatsApp también es una vía por el que te puedes poner en contacto con nosotros, 33 18 80 76 41. Y bueno, amiga, pues hoy tenemos un tema, amigos, importante, porque si eres papá joven o mamá joven, pues de repente hay, no sé si te ha tocado ver en algún supermercado, en algún lugar público, que de repente el niño se suelta con un tremendo berrinche y que la mamá o el papá pues terminan cediendo a sus caprichos por vergüenza. Nuestro tema, el manejo de los berrinches. Y bueno, ya está aquí nuestra invitada, se encuentra aquí con nosotros, Patty de la Peña, que es quien nos va a hablar del berrinche. Y bueno, sabemos que los berrinches a veces nos llenan de pena más a los mamás, a los papás, que somos los que presenciamos pues este berrinche, que no sabemos a veces cómo manejarlo. Y eso es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. ¿Cómo manejarlo? ¿Por qué son los berrinches? ¿Qué son efectivamente los berrinches? Y bueno, entender que es una parte de la maduración y del desarrollo del niño, pero la situación es que sientes una vergüenza tremenda y que no sabes cómo acallar al niño que está haciendo sus pataletas en el suelo. Voy a presentar a mi compañera que es Patty de la Peña. Patty, bienvenida. ¿Qué tal, Ale? Pues muy buenos días y también a todos tus radioescuchas. Qué padre venir a compartir este tema. Oye, pues es un tema muy interesante, Patty, porque de verdad creo que la mayoría de los papás no sabemos cómo manejar un berrinche. Así es, y es algo que nos cuesta trabajo. Nos cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Yo creo que nos da mucha vergüenza. ¿Pero te parece si nos acompañas y escuchamos la siguiente canción? Claro. Pues ya estamos al aire y ya estamos de regreso. Y sí es cierto, Patty, los hijos los queremos mucho y son realmente un reflejo de nosotros. La pregunta es, ¿ese berrinche también es un reflejo de nosotros o no? Pues en muchas ocasiones es la falta de autoridad, mi Ale, y falta de control por parte de los papás en nuestros niños. Porque un berrinche es precisamente esa frustración en los niños, es ese no saber expresar las emociones. Y es también parte de su desarrollo que ahorita vamos a ir viendo. Pero aquí lo importante es entender este proceso del desarrollo de mi niño para saber qué voy a hacer en estos casos en donde se presente el berrinche. Porque, ok, es parte de este desarrollo, pero no por eso los voy a permitir, no por eso los voy a tolerar, no por eso los voy a aceptar. Si no es ir teniendo el control. Aquí la pregunta sería, ¿quién es la persona madura? ¿El niño o el adulto? Y el adulto es la persona madura y el que debe llevar el control de la situación. Claro que es difícil porque cuando se presenta el berrinche, como tú bien decías al principio, en un supermercado, en frente del público, pues da pena, a veces no sabes qué hacer. Te cuesta trabajo. Entonces, es un autocontrol de empezar con nosotros y entender esta situación. Y sabes qué, que muchas veces termina cediendo por pena, entregándole lo que el niño o la niña quiere en ese momento, no un helado, un dulce, qué sé yo. Entonces, entender que es parte del proceso de maduración del niño o de la niña es difícil en ese momento porque el sentimiento, el bochorno, el enojo están sobrepasándote muchas veces. Pero sí me gustaría que nos explicaras, Patti, cuál es este proceso que está viviendo el niño para que si se presentase un berrinche podamos entenderlo. Así es. El primer proceso es la individualización. ¿En qué consiste esto? Recordemos que en el embarazo el niño tuvo una diada con la mamá, es decir, fueron un ser. Hubo una comunicación tan estrecha que se rompe en el momento que nace, pero solo físicamente, porque se va a seguir dando. De hecho, en la primera etapa del niño, quien lo cuida, quien lo atiende, quien lo amamanta, pues es la madre en este proceso. Y poco a poco el niño se va descubriendo y se va dando cuenta que no es parte del paquetito. Que no es uno mismo, sino es mamá y niño. Incluso hay manifestaciones a los seis, siete meses en los que los bebés o los niños empiezan a tocarnos, a picarte los ojos, a tocarte. A reconocerse, ¿no? A reconocerse. Esa individualidad. Exactamente. Ay, esta es mi mami y no es parte de mí, es ella y soy yo. Empiezan a disfrutar también esa individualización. Incluso hay esas recargas emocionales en que necesito de mami, pero disfruto estar solo. Entonces, se van alejando, pero un ratito y luego van por una recarga emocional, que es cuando van y te tocan la pierna, te abrazan, te dicen lo que hicieron. Y eso poco a poco se va dando en lapsos más largos y poco a poco ellos empiezan a ver que pueden hacer cosas solitos. De hecho, aquí empieza la palabra el yo solito y yo solito y yo solito, porque empiezan a disfrutar el hacer las cosas solitas, solitos. Pero todavía no alcanzan a hacer las cosas solitos y eso les causa frustración. Ejemplo, típico, ¿no? Que están con la botella, el biberón, que lo quieren abrir. Y están y tú los ves que están luchando, pero bueno, y se enojan. Y tú dices, ay, le ayudo, pero te acercas a ayudarle y se enojan. Y tampoco quieren. No quieren. Y luego te piden que se los destapes, se los destapas y se enojan. Y aparte se enojan un berrinche. Y entonces dices, papá, bueno, ¿qué le pasa? Es esa ambivalencia en que están, ¿puedo yo solito? Pero reconozco que todavía no puedo solito y entonces tengo que acudir a ti. Y cuando acudo a ti y me lo haces y reconozco que yo no pude solito, me causa enojo, me causa frustración. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque ya no, yo como papá, híjole, pues ¿qué hice mal? ¿Qué está pasando? No lo entiendo. Cuando tú entiendes esta parte, te va a ayudar a que le tengas más paciencia en esas situaciones. Ah, no te preocupes, te lo vuelvo a poner. O permitirle que vaya haciendo las cosas él solito. Estar ahí para irlo auxiliando. Permitirle que lo vaya haciendo solito y no engancharnos en esa frustración del hijo, entendiendo que es esta parte la que está viviendo, esta ambivalencia y el yo solito. Y acabas de decir algo muy importante. Nos enganchamos. Sí. Y pareciera que el niño la toma contra nosotros. Y como tú decías bien, y me gustó que lo dijiste, ¿quién es el maduro? ¿El niño o tú? Pues tú eres el maduro. Y a ti te corresponde entender a tu hijo por el proceso en el que está pasando. Por eso qué bueno que nos traes este tema, porque yo creo que nos das luz. Digo, yo ya no tengo niños chiquitos ni mucho menos. No, mis hijos ya son adultos, jóvenes. Pero sí hay mamás que inician pues esta misión, esta misión tan importante que es la de ser madres y a veces no estamos enteradas de todo lo que sucede con el niño. A lo mejor leemos algo sobre el embarazo porque es lo que nos atañe. Pero luego creemos que tener un hijo es nada más corregir, educar y demás. Es comprenderlo por las etapas en las que está pasando. Así es. Y esto nos va a ayudar. En esta misma etapa de individualización, así como se presenta el yo solito, se presenta el no. Y entonces para todo es no. Y vamos a comer, no. Y vente a bañar, no. Y es egocéntrico, ¿verdad? Sí, ahorita lo vamos a ver también. Ese no es el estarse autoafirmando como individuo diferente a ti. Entonces el cada no se está autoafirmando. No te está retando. No lo está haciendo adrede para llevarte la contra. O porque sea un mal niño. Exactamente. Entonces cuando entendemos esta parte, esos no, aprende. Acuérdate, te voy a dar tres ingredientes que van a ser bien importantes en la infancia de nuestros hijos. Que es el juego, la imaginación. Sí, el juego y la imaginación. ¿Por qué? Porque tú a través del juego lo puedes sacar de ese no. Vente a bañar, no. Ay, pero ¿quién te quiere? Y lo empiezas a perseguir y le empiezas a hacer cosquillitas. Entonces en ese juego ayudas a que acepte ese sí que tú quieres. Ya no estás en contra de él. Así es. ¿Pero qué te parece si vamos a una breve pausa comercial mi pati y regresamos? Esto es Zona Positiva. Recuerda que en Valora contamos con el servicio de asesoría familiar y talleres de autoayuda. Llámanos al 3124-3929 y 3614-7224. Con gusto te atenderemos.